Hey, ¿qué pasa peña? Hoy os traigo una película maldita. No, 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 esa no. No me estoy refiriendo a las maldiciones del siglo XX que tienen que ver con la religión, los ritos oscuros o lo místico. El metraje del que hoy os voy a hablar fue cancelado por un motivo más terrenal y aterrizado en la realidad, pero vamos, de eso ya me ocuparé más adelante. Lo que sí que puedo deciros es que tuvo muchos problemas de distribución, al punto que creo que nunca salió del mercado asiático nada más que para la Berlinae y al Festival de Sitges, vamos, que ni en DVD. Human, Space, Time, Human es un metraje que no os va a dejar indiferentes. Está plagada de metáforas y simbolismos sobre la condición humana, profundiza en la perversión del espíritu y en las relaciones de poder que las personas generamos entre nosotros, y por no mencionar que es una de las cintas más duras que jamás se ha rodado, y si no, mirad lo que me comentó el traje con voz después de verla. Y eso, que es un tipo que está acostumbrado a lo más turbio de la red. Imagino que con esta carta de presentación ya tenéis ganas de conocer más sobre su argumento. La historia se sitúa en un buque de guerra. Dentro hay un grupo de pasajeros que van a pasar una semana de vacaciones en alta mar y todo parece transcurrir normal, pero tras la primera noche algo ocurre en el barco que rompe con esa aparente armonía. Es más, se despertarán con un problema que afectará directamente a su supervivencia. A raíz de eso se iniciará un juego de poder, relaciones basadas en el estatus, en la fuerza o en el miedo para poder salir adelante. Vamos, que Kinky Duke pone las piezas sobre la mesa para iniciar un estudio sobre la condición del espíritu humano. Y si hay algo que define todas estas interacciones son los propios personajes y los roles que ocupan. Por un lado se presentan la protagonista y su novio. Ellos reconocen la injusticia pero se mantendrán alejados de los juegos de poder. Otros son el político y su hijo, que representan el estatus y se hacen ver como los garantes del orden, siendo la máxima figura de poder que hay dentro del barco. En contraposición a esto saldrá el capitán, junto a toda su tripulación. Ellos son los que dirigen y mantienen el funcionamiento del buque. Y aquí la cosa se va calentando porque existe otro grupo más que es el del mafioso y su crew. Esa gente va armada y usa la fuerza y tiene atemorizadas al resto de los pasajeros. Por último estaría el viejo. Ese personaje se mantiene en silencio durante toda la película y es una pieza fundamental para poder explicar la peli. ¿Es Dios? ¿Es simplemente la voz de la experiencia? ¿Es la paciencia y la humanidad que les falta a los otros pasajeros? Pues realmente no sabría qué deciros, ya que según cómo interpretes la película sentirás que es una u otra cosa. Si prestasteis atención os habréis dado cuenta de que a través de estas figuras tenemos una pequeña representación de los caracteres y formas de ser más importantes de la sociedad actual. Estos arquetipos no evolucionan demasiado durante el metraje, os soy sincero. Pero supongo que se debe a que para Kinky Duke lo importante es recalcar la interacción de los grupos y no tanto la transformación de esos personajes. Fijaros en esto, una característica del cine de Kinky Duke es que la gente bondadosa o que se comporta con ética nunca tienen recompensas. Por muy desinteresadamente que actúen, siempre serán castigados. Es como si el autor partiese de la idea de que el mal y las malas acciones normalmente triunfan. Y eso hace que su cine ande envuelto en un halo gris y oscuro. Ya metiéndonos más de lleno en el análisis de la obra hay mucho que rascar. Para empezar, fijaros en el título, Human, Space, Time and Human. Sin duda, es una pista de lo que nos vamos a encontrar, una historia dividida en cuatro actos con una estructura circular. Y escuchad por qué esa idea en este autor es bastante paradigmática y recurrente. Para empezar, no es la primera vez que lanza una película con un título similar. Si recordáis, primavera, verano, otoño, invierno y primavera tiene ese mismo desarrollo en capítulos del ciclo de la vida. En ese metraje seguiremos la vida de un monje budista desde que es joven hasta que envejece, usando como episodios las estaciones. Así que en primavera será un niño y en invierno un viejo. Y de nuevo, primavera sería cerrar el círculo para volver a reproducir lo mismo pero en otro cuerpo. Vamos, que Kinky Duke suele utilizar en sus trabajos esa estructura circular y cerrada que me recuerda a muchas filosofías orientales. Tal vez el germen de que recurrentemente su cine siga una estructura así esté en que el director, antes de dedicarse a hacer películas, pensó en hacerse monje budista. Incluso llegó a pasar más de un año en una iglesia con personas con discapacidad visual. En otras palabras, Kinky Duke está impregnado de la filosofía budista que cree en la reencarnación y en que existe un ciclo vital que está en constante renovación. Human Space Time Young Human plantea una fórmula similar a la de primavera-verano, pero en vez de enfocarse en una historia personal, nos muestra una historia plagada de simbolismos que podríamos interpretar de distintas maneras. Una de ellas sería comprender esa historia como un resumen de las distintas etapas de la evolución social. Visto así, en humano nos encontramos una primera etapa salvaje donde los privilegios son algo natural que no sabemos bien por qué existen y en qué se justifican. Es más, en ese primer estado aún no están consolidados ni los puestos de poder ni tampoco hay control sobre la violencia. Aquí las leyes brillan por su ausencia, lo que permite que se dé rienda suelta a los instintos más primarios. De hecho, hay algo paradigmático en esta parte del metraje y es ver cómo la mujer se convierte en moneda de cambio. Algo que, por cierto, fue bastante habitual en esas primeras etapas de las culturas europeas. Y si creéis que se me está yendo la cabeza, buscad el rapto de las sabinas ahí en Roma o leeros sobre la teoría del intercambio de las mujeres de Levi Strauss. Según el antropólogo, el tabú y las taras genéticas del incesto obligaban a los hombres a conseguir esposas fuera del grupo de parientes consanguíneos. Gracias a esa tendencia, la mujer se cosificó para convertirse en un objeto destinado a afianzar las culturas y a ser moneda de cambio en las relaciones entre pueblos rivales. Y aunque esto que os digo sobre que las mujeres fueron utilizadas como moneda de cambio suena hardcore, tampoco ha cambiado tanto la realidad. Actualmente se da esa misma cosificación pero más sofisticada. Si no, mirad los escaparates o los anuncios. De hecho, os traigo un ejemplo para dejar todo esto aún más claro, pero que no tiene que ver en particular con esta situación. En la antigüedad, en algunos ritos paganos se practicaba el canibalismo. Con el monoteísmo y la religión organizada, esa costumbre se criminalizó y cayó en desuso. O bueno, tal vez no. Y si no, el cuerpo de Cristo. Amén. Vamos, que nos creemos menos salvajes y no lo somos. Volviendo al metraje, si human es esa primera etapa humana, en Space se da la formación del estado moderno. Aquí veremos los pactos sociales donde el poder se fusiona con la fuerza para mantener el control. De hecho, hay una escena que es paradigmática. Mirad, en un punto los recursos empiezan a escasear y hay que plantear alguna forma de organizarse para poder sobrevivir. Vamos, que frente a las personas que viajan en el barco surgen varias opciones. Primero, gestión colectiva. Segundo, ponerse en manos del capitán y su tripulación. Y tercero, cederle el poder al político. Vamos por partes. Sobre la gestión colectiva, a ver. La socialización de los recursos requiere una responsabilidad que parece que nadie tiene, así que no es una gran idea. En segundo lugar está ponerse en manos del capitán y su tripulación. Pues a ver, la gestión de esta cesión en el capitán del barco tampoco parece una gran idea. Se le vio demasiado lamegotas del político y por no mencionar que tal vez sea un incompetente que les ha llevado a esa situación. Por último, está el gobernador, una persona preparada y acostumbrada a lidiar con situaciones límite que se ha visto desde el primer momento que tiene una inclinación hacia el privilegio. ¿Cuál de las tres hubieses decidido vosotros? Si eso, dejádmelo en la caja de comentarios explicando un poco la decisión. Bueno, pues que sepáis que nadie hubiese decidido nada. Antes de empezar con un proceso de deliberación ocurrió lo que pasa siempre en la historia. Aparecieron las armas y condicionaron la toma de decisiones. La pistola rápidamente se convertirá en un símbolo, en el tótem que otorga el poder. Tener la pipa es tener el control, algo interesante que nos ayuda a reflexionar sobre cómo el ser humano suele alcanzar estos mecanismos de poder. Y es que normalmente se consigue más a través del miedo que del respeto. Y eso está muy mal. Y también explica por qué el estado moderno envía a los policías a dar hostias en vez de, yo que sé, a los bomberos o a los mismos profesores para intentar solucionar los problemas en las manifestaciones. No, no, no. No es una cuestión de diálogo. Es una cuestión de tenerte sometido. Si aterrizamos, esta idea en la película se ve clarísimo. Los mafiosos que tienen la única pistola del barco rápidamente se ponen del lado del gobernador. Y me diréis, ¿por qué no toman ellos mismos directamente el control? ¿Qué tontería vaya jugada más loca? Pues a ver, realmente es muy inteligente, porque en esa alianza se da una simbiosis perfecta. El estatus del gobernador más la fuerza del mafioso. Al darse ese pacto, el poder toma una forma definida, controlar la violencia y tener el liderazgo. Vamos, que a lo tonto esa parejita hace a nivel micro un estado moderno. Por otro lado, Time, que sería la tercera parte de este metraje, creo que habla justamente de este periodo histórico, en el que estamos viviendo desde el 2020. Para garantizar la supervivencia, literalmente, el hombre se vuelve un depredador para el hombre e incluso necesita alimentarse de sus congéneres para mantenerse con vida. Algo que en la película se muestra directamente, pero que de manera metafórica de nuevo ocurre en la vida real. Aquí vemos una sociedad realmente hostil, que está colapsando y que no encuentra una vía para salir de ahí. Y, finalmente, cerraríamos el ciclo volviendo a Human, que es el reinicio de la sociedad. Una, y esto lo digo entrecomillado, segunda oportunidad? Tal vez no, no lo sé, porque Kinky Duke aprovecha esa escena final para dar su opinión de lo que él piensa que es la naturaleza humana. Y escuchad, escuchad, que esto que os acabo de contar es solo una interpretación, ya que este metraje se puede entender desde un punto de vista menos histórico y más intimista y abstracto, partiendo de las diferentes etapas de la conciencia humana. En ese caso, Human representa un periodo previo a las leyes en las que los grupos humanos no están definidos y en el que se resalta que las relaciones que no son horizontales son señaladas por el grupo. En Space se da espacio a que se desarrollen las relaciones humanas. Es el escenario donde se pone en marcha la conflictividad social, las alianzas y las estrategias para mantener la supervivencia. En Time es tiempo para la reflexión, las pulsiones e instintos ya no se esconden. Es una vuelta al salvajismo de la etapa de Human, pero sin la bondad, en modo sálvese quien pueda. Después de la tempestad llega la calma, llega de nuevo Human. Y es un nuevo génesis y otra vez una vuelta a empezar el ciclo. Por cierto, al igual que pasa con Stalker de Tarkovsky, estamos frente a una película cargada de simbología tanto oriental como occidental, tanto religiosa como pagana. Algo que me llama la atención es que toda la cinta transcurre en un barco de guerra. Para mí eso es una metáfora del arca de Noé. Atenta Peña a esta similitud. Dios colocó a un par de animales de cada especie. Y Kinky Duke coloca a un grupo de personas de cada rol. Recordad esto. Por un lado se presentan la protagonista y su novio. Otros son el político y su hijo. Saldrá el capitán, junto a toda su tripulación. Y otra cosa, a daros cuenta que al igual que Noé metió especies diferentes, Kinky Duke hace lo propio con grupos que representan las características básicas de la condición humana. Y atenta Peña que no es la única referencia bíblica. Inevitablemente será el tema del Génesis, pero mucho más esperpéntico. Tenemos una Eva y cuatro posibles Adanes. Otra figura que me resultó realmente paradigmática y que me llamó mucho la atención es la del viejo, que se mantiene durante todo el rato al margen de los acontecimientos. Para algunos puede ser Dios, para otros es la paciencia, la previsión, el respeto, en definitiva, lo que debería ser la humanidad. Tal vez por ser el único con virtudes en un mundo de enfermos lo consideran una divinidad a la que deben de dejar en paz. Aparte de esto, existe mucha más simbología que veremos por el barco y que también está relacionada con esta persona mayor. De hecho, quedaros con el símbolo del infinito, o con la idea de que el viejo a raíz de la muerte es capaz de dar vida. Y ahora recuperemos la pregunta del principio, ¿qué la hace a esta una película maldita? Recordad que os dije que se hizo todo lo posible por detener su distribución. Y aunque la película es explícita, cargada de violencia, simbolismos y reflexiones sobre la perversión de la naturaleza humana, nada de eso la canceló. Su motivo va más allá. Deberíamos remontarnos a la Berlinae de 2018 cuando Kinky Duke presentó Human Space Time and Human. A la vez se estaba estrenando un programa de televisión en Corea del Sur donde una actriz que había trabajado con este director le acusaba de abusar físicamente de varias actrices, incluida ella. A raíz de ese momento, su carrera se hundió. Esta peli quedó enterrada y no volvió a conseguir en la vida más dinero para seguir haciendo su cine. De hecho, su última película, que nunca llegó a estrenarse, estaba rodada en Uzbekistán y con actores amateurs. Por si no lo sabéis, Kinky Duke murió en diciembre de este 2020 en historia, en la más absoluta soledad y sin el reconocimiento que merecía. No olvidemos que es uno de los padres y de los máximos exponentes de la nueva ola coreana de cine. Y ahora os lanzo una pregunta final para que arda en fuego y rabia la sección de comentarios. ¿Debemos separar al artista de su obra? Por cierto, varias semanas antes de su muerte salió la sentencia de su juicio. Culpable de pegar a una actriz en público durante el rodaje e imposible de demostrar que abusase de las otras. ¿Os importa el resultado? ¿Deberíamos dedicarle un vídeo a este polémico hombre y gran director de cine? Espero vuestra interacción. Soy Elfeo, estás en la Filmoteca Maldita y nos vemos en los vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!